A la puerta de un garito de madrugada Con un whisky a palo seco y un cigarro entre sus dedos De reojo me miro Hoy invítame un traguito guapo de cara Si vienes buscando historia, andes yéndate en la noria Este viejo corazón Si me hubieras conocido en otros tiempos Por el filo de mi burro, todos bebían la miel Vuelta, pencarta y salida, pamucio Otro marito, catapinitro Un rey que otro, o la raza conocida Han corrido por mí Entre Málaga y Huelva, cuando vaya a Almería Dejaré la Granada, desde Calle a Sevilla Una diosa en su cama, yo me convertí Lo de despeque a perro Lo pusieron por mí Por la playa y las montañas Siguen hablando De esta rosita la vi Aquí estés entre ellas mías Relatándote mi vida Siento dejarme muerta Buscando el pan pa' mi casa Volviste a la esquina Me han violado, me han destrozado Me han partido, me han robado Dos piernas abiertas al mundo De la ruina De la ruina Fui la más grande Desde el levante hasta el poniente Aún tengo coño pa' ser rebelde Ay, si mis hijos se ven Pero estarán te aseguro Que la tierra iba a temblar Te dejo Ay, mis lunares Y mi hazaña Mi corazón necio De garaña Como me llaman manía Mi nombre es Andalucía Una puta es lo que soy Pa' toda España Pa' toda España Pa' toda España Pa' toda España